La Municipalidad de Izalco nuevamente ha ayudado a más personas para que cuenten con nuevos conocimientos los cuales les permitan optar por un empleo o mejor aún, poner sus propios negocios. Es un gusto enorme estar ante ustedes. Quiero darle gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar en una graduación más. Hay las disculpas, como lo decía de las alumnas que pasaron a dar agradecimientos y no les escuché, pero la verdad que es satisfactorio saber cuándo lo que estamos cultivando no cae en sacudor. En esta ocasión fueron más de 200 mujeres las graduadas de distintos talleres vocacionales, los cuales son impartidos en sus zonas de residencia y otros en la unidad de la mujer de dicha municipalidad. Para mí es un gusto, es un alto honor ya a finales de año poder decir misión cumplida con este proyecto y esperar que el próximo año dé todavía mucho más frutos. En todo el año los talleres impartidos han sido en panadería, corte y confección, bisutería, piñatería, bordados, entre otros. Las beneficiadas agradecieron esta oportunidad para poner en práctica los nuevos oficios. Vamos adelante compañeras y amigas, porque el proyecto como es nos lleva la pena, no es no decirnos, sino ver nuestro futuro que es para bien. Quiero decirle a la mesa de honor y de manera especial al alcalde que es el gestor de este proyecto que están haciendo un trabajo muy bueno, lo están haciendo muy bien. Y yo he sido beneficiada. En este 2018 la municipalidad ha graduado a más de 800 personas entre estos niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres. Para también alejarlos de la violencia y que sus ingresos económicos mejoren en sus hogares. Adriana Andino, TBS Noticias.